No hay fecha, pero si hubiese existido una fecha o hubiesen pedido de retirarte hoy, lo hubiésemos hecho. Esto que le quede claro a todos, esto es una regla de Gran Hermano. Jorge, quiero agradecerle a Martín, que es el abogado de acá de Gran Hermano, por el asesoramiento y la verdad por la confianza y la voluntad de atenderme y hablar con él. La verdad, muchas gracias a Martín. Bueno, Mariano, no tiene fecha esto, no sé cómo te cayó. Mirá, estuviste escuchando algo. Por eso te lo quiero preguntar directamente. ¿Vos tenés alguna decisión tomada? Porque previo a esto, previo a esta noticia, que más allá que te la tomé de esta manera, es una bomba y tiene un sello judicial. Y hay que darle importancia y respeto a la justicia. En un país donde no se le respeta a la justicia. No, se lo voy a dar cuando tenga que citarme a declarar, y se lo voy a dar de la manera y el orden que lo amerita. Yo te venía viendo antes de esta, y andabas como con ganas de irte. Y yo te lo tengo que preguntar ahora, y lo enlazo con este llamado a la justicia, tal vez vos tenés ganas de presentarte espontáneamente y arregla todo esto. ¿Tomás alguna decisión? ¿Vas a seguir jugando? ¿Vas a quedarte en la casa? ¿Te vas? Escuchame. Con respecto a esto, si tengo la posibilidad de ir a arreglarlo lo antes posible, lo voy a hacer, ¿me entendés? Por una cuestión de que lo quise arreglar en su momento con esta persona, y la comunicación terminó en la nada, porque no recibí más llamados de esa persona. Y yo entre mis cosas, y ellos las de entre ellos, evidentemente esta persona apareció porque me vio ahora en gran hermano, entiendo. Si no, no aparecía más. Lo tomaba como una estafa de ese navaja, ¿era? Navaja. Bueno, entonces, al haber aparecido, yo lo que quiero hacer es encontrarme con esa persona, conocerla físicamente, porque ni a él ni al otro cachivache de navajo lo conozco, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es un varón o una mujer el que habla? Porque a mí me habló una mujer por teléfono... ¿Qué habla? ¿En qué sentido? La denunciante, digamos, entre comillas. ¿No es un varón? La damnificada. Vos un varón. A mí me habló, se ve que la hermana, la esposa, la hija, no sé qué. Me habló una mujer, yo hablé con ella, y quedamos en seguirnos comunicándonos para que me pase los datos de este navaja, supuestamente, y yo hace una ampliación de denuncia, y nunca más me los pasó, no sé por qué. O sea, ¿escuchaste el nombre de navaja en algún momento? No, porque no me pasó los datos, los estoy escuchando ahora. Ah, pero ella no te habló de navaja. No me habló, me dijo, te voy a pasar los datos, yo le mando por teléfono, como repetía recién, una firma mía para solucionar el problema este. Porque yo le dije, no, no te metí ningún cheque. Entonces, le mando la firma mía en blanco para que vea la del cheque, para que se quede tranquila. Evidentemente no era, me dice que no era, bueno, le digo, pasamos los datos porque me han hecho un robo, ¿me entendés? Para hacer una ampliación de denuncia, de esto. Ahora, Mariano, disculpame. Sí. Pues si no, hacemos toda la historia. La pregunta que yo te quiero, vos tenés ganas de resolverlo rápido. Ahora, como no hay fecha, si vos querés resolverlo rápido, es una decisión tuya, no de gran hermano. No, no, ya sé. O sea, no te podemos dejar salir y volver porque no es una decisión de la justicia. Sí, 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 sí. Como no hay fecha, no hay decisión. Ahora, si vos querés, por eso te pregunto, y es la pregunta y concreto ahora. Sí. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Te vas a quedar en la casa, seguir jugando, y esperás que la justicia tal vez te llame, o te llame cuando salgas? Yo te digo la verdad, Jorge, yo era gran hermano, le dije anoche que me quería ir. Por eso te pregunto. Y si la cosa está, me voy ahora. Pero no por esto, ¿eh? Potas y circunstancias que yo las declaré y ya las dije. Y bueno, hablamos con otra cosa, era el hermano, y me dijo, ya te lo voy a confirmar, un par de negociaciones, ¿viste? Que le pedía un helicóptero, unos pasajes a Europa, y para que yo me vaya tranquilo y conforme y sin romper nada. No, le hablamos unas cositas, ¿viste? Y bueno, quedó en eso. Pero mi situación no cambia en esto en absoluto. Pero a esta hora, a esta hora, que estás hablando vos y yo en vivo. ¿Es la que te dije? ¿Te quedás en la casa? Yo a gran hermano le dije, me quedaba porque empezamos a una negociación de unas cosas. Pero, ¿me entendés? ¿Puedo saber yo qué negociación? ¿Se puede saber? Él me decía, mirá, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? No sé si decirlas. Porque por ahí también... No, está bien, está bien. Tonteras, cosas tonteras. Por eso, para que le quede claro... Capaz que me diga mañana, pasado, algo, un pormenores. Y yo no sabía nada de esto. No, no, pero para que quede claro, por eso, que no es una negociación que a vos te hace diferente a todos los demás. Esto que quede claro. No, no, cosas pormenores, ¿me entendés? Tipo mancuerra, una cosa así. Por eso, perfecto. Entonces, la pregunta... Esa mancuerra te había regalado de oro cuando salga. Sí. Repito la pregunta para que quede claro. ¿Tu decisión es quedarte en la casa o irte de la casa? Ahora. No, yo me quiero ir de la casa. ¿Me entendés? Yo en algún momento me quiero ir por decisión propia. No, está bien, está bien. Por eso... Vos me decís si me voy a ir ahora. El confesional no depende de mí, Jorge, porque yo... ¿Me entendés? Se ha... Llega un momento en que yo hablé una cosa con el hermano y quedamos en un acuerdo. Y yo, o sea, dejame que vaya al confesional y salgo y te digo. No sé. No, está bien, está bien. Él sabe. Habla con él. Te voy a decir una cosa. Sí. Está bien. Vos ahora no vas a salir, te debés una charla con gran hermano. Sí, yo quedé en que no, que no iba a salir. Perfecto, perfecto. Entonces, yo te tomo ahora, en este momento, esto como un no. ¿Está bien? Sí. Seguí jugando. Sí, 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 sí. Después, el confesional está abierto, vas a poder seguir charlando, lo que vos quieras. Él quedó en llamarme mañana para hablar con él. ¿Me entendés? Entonces, me quedo con eso. Seguí jugando. Seguí jugando. Y les quiero mandar un saludo después a mis fans, a toda la gente de Córdoba, a decirle a la gente que estoy con más fuerza que nunca, a decirle al señor, del motosquero este, que cuando salga lo voy a arreglar, que lo voy a llamar y nos vamos a conocer personalmente porque nunca nos conocimos. Sí, igual hay que pasar primero por tribunales, ¿eh? No, pero le voy a ser llamada para conocerlo y hablar para ver qué pasó. No, está bien. Sí, ya sé. Te digo esto para no minimizar, porque si no estamos hablando y parece que lo que te llegó es una joda y no es cotidio ni joda. No, no, yo no digo una joda, Jorge. Porque yo lo tomo como una joda porque parece una broma, porque hay algo que yo no hice. Yo no conozco ninguna de dos personas. Pero te quiero decir algo, pará. Si el juzgado mandó esto es porque hay una presunción, por lo menos lo que vio el juez. Y sí, porque es el titular de la cuenta, se parece como menos. Por eso. Al ser titular de la cuenta. Vos sos titular de un par de empresas, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Entonces, lo que te digo es, tomémoslo en serio, porque si lo envió esto, el juez tiene una presunción, una sospecha de que algo pudo... Y yo se lo voy a aclarar y lo voy a ir a declarar todo. Perfecto. Pero me gustaría salir y hablar con esta persona, primero para conocerla, porque en mi vida la conocí. Y segundo, para ver de qué forma arreglamos esto. Y bueno, le quería mandar un saludo a mi familia también, a todos mis amigos, a la gente que me quiere. Que se queden tranquilos, que estoy bien. Bueno, me gustaría verlos en algún momento. ¿La abuela, mono? Sí, la abuelita. Le mando un besito grande, la abuelita. Bueno, más bien. Y bueno, a los fans que gritan también porque me han gritado cosas lindas también, así que bueno. Y otra voz, gracias, Jorge, por alegrarnos la tarde. A los chicos y bueno. Me voy entonces, vine especialmente para esto, para que vos te enteraras oficialmente. Y los chicos también, porque los chicos merecen también saber todo lo que pasa en la casa. Si esto sucediera con otro, vamos a hacer lo mismo. Chicos, gracias, eh. Nos vemos en la gala. Chau, gracias. No, ahora, ahora. Habrá que esperar, ¿eh? Yo pensé que seguí con otro. A ver, ahora, ¿qué? Habrá que esperar, ¿no? Porque en un momento así... Yo creo que va a caer una ficha en un momento. Tratamos que no. La verdad que creo que al juego le hace bien que esté Mariano y que el público decida si se tiene que ir o no. Hoy no es uno de los que está en placa. No. Bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias. O sea, que lo llamamos el lebandino nomás de la casa que estaba descansando, se levanta muy temprano para Ciudad Gótica. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias. Lo bueno de dejar claro es esto. Sí. Gran hermano no es un aguantadero ante cualquier problema judicial. Las puertas de la casa están abiertas. Digo esto para que quede muy, muy claro. Y hoy lo demostramos. Por supuesto, a disposición absoluta de la justicia. A la hora de descansar voy a intentar, Jorge. Que no le creemos y por ahora lo bancamos hasta que la justicia demuestre lo contrario. Con lo cual, dentro del juego, separemos el juego de la realidad. Por favor, que la justicia siga su curso siempre. Pero dentro de la casa parecería al menos tener el apoyo de sus compañeros. Muy bien. Y afuera también, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales lo bancan más que nunca, dicen. Sí. Sí, sí, sí. Así es. ¿Sí, Levinas? Parece que los de la casa estuvieron más sensatos que nosotros. Nosotros de entrada parecía que lo estábamos condenando. Sin embargo, la casa hizo algo correcto. Es decir, hasta que la justicia no diga lo que pasó, nosotros estamos con nuestro amigo. Por supuesto. Levinas está muy elegante como siempre. Gracias. Y dígale, por favor, a Santiago del Moro. Si no, se lo digo yo ahora en minutos que empieza intratable. Es que no lo queremos abrancatele acá en el debate. No me lo manden. No me lo manden. Por favor, le pido. Doctor, muchísimas gracias. José Luis Ferrari, abogado penalista.